Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en Vivo Y22S. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos más abajo la opción Información del teléfono, es la última de aquí, y luego más abajo pulsamos la opción Estado, y aquí más abajo aparece el número email, aquí. Y bueno, si quieres ver el número de serie hay que salir de aquí, pulsar, bueno, en este caso creo que Información de Software, sí, y el número de serie aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.